Shalom Jaberim, shalom a todos. Como tantas veces les saludo desde las rutas que cruzan la Sagrada Tierra de Israel, recorriendo, cumpliendo por defecto la mitzvá preciosa de recorrer la Tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, de apropiarnos de ella con el sentimiento y también con el cuerpo mismo que la frecuenta y que toma forma de los aires y de la fuerza espiritual que ayer prometió y depositó en esta Tierra maravillosa. Hoy nos encontramos, tras muchos días de no hacer esto, en medio de tantos problemas vertiginosos de este mundo, de los que hay que ocuparse dentro del quehacer sagrado, nos encontramos otra vez en Zlat Hashem para compartir algunas reflexiones del Torá. Y con un poco de atraso, aún así, no quise resignarme a perdernos una reflexión compartida, una sensación siquiera compartida, respecto de Parshat Shemot que leímos el último Shabbat en todos los Batay Knesset, tras haber culminado la semana anterior Parshat Vayegi y con ello el final de Sefer Bereshit del libro de Génesis. Y de repente sucedió, o sucedió a mí al menos, lo que me pasa todos los años, al momento en que decimos en los Batay Knesset termina Sefer Bereshit, decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, fuerte, fuerte y nos llenaremos de vigor. Y allí de repente acaba de ocurrir al final de Parshat Vayegi, al final de Sefer Bereshit. Nos acabamos de enterar, acabamos de constatar otra vez, de resumir, que con 70 almas llegamos a la tierra de Mitzrayim, descendió Yaacov de la tierra de Israel a la tierra de Mitzrayim, tal como el designio ya estaba escrito y anunciado desde los tiempos de Abraham, desde antes de que naciera Yitzhak Adinu incluso. Llegamos 70 más 1, hay dos formas de ver el 70 más 1, todos los 70 son 70 más 1, como sabemos en la Torah, hay 70 lenguas y la lengua sagrada, hay 70 naciones e Israel, en el Sanedrín tenemos 70 sabios, más el presidente del Sanedrín, y así sucesivamente. Tenemos los 70 más Yohebe de la mamá de Moshe, que nació en el camino cuando estábamos entrando a Mitzrayim, o tenemos los 70 más Yosef, que ya se encontraba en Mitzrayim. 70 más 1, almas, llegamos allí. Y al final de Sefer Bereshit, murió Yaacov, muere Yosef, Yosef Atzadik, que muere y llega a criar sobre sus rodillas a bisnietos. Y así llegamos, somos una familia aristocrática que vive con permiso del rey en Eretzgoshen, en la zona de la tierra más fértil y más amable de todo Mitzrayim. Y así llegamos al final de Sefer Bereshit. Y de repente, una sensación como de un vértigo espantoso, cuando en la propia Seudah Shlishit, en el propio Shabbat, que terminamos Sefer Bereshit, en la tercera Seudah, a punto de que Shabbat se escape, nos toca leer, como hacemos cada Shabbat, la primera liá, el primero de los siete fragmentos de la parasha siguiente, la parasha que va a reinar sobre la semana que comienza. Y entonces leemos, Be'il Eshmot, B'nei Israel, Ayordim Mitzrayim, y estos son los nombres de los hijos de Israel que descienden a Mitzrayim. Yishu Beito, cada uno con su hogar, cada uno con los suyos. Y nuevamente tenemos una enumeración de todos los que llegaron a Mitzrayim. Y de repente, así como quien no quiera la cosa de un instante para otro, hay una cantidad de hechos que se suceden en apenas unas pocas frases que cambian vertiginosamente el panorama, cambian vertiginosamente la vida a la que estábamos acostumbrados, el ritmo al que estábamos acostumbrados en Sefer Bereshit. De pronto todo se modifica por completo. Y hay varias paradojas en el camino y tenemos que intentar entenderlas. Estábamos habituados que somos una familia sagrada. Es verdad, los hermanos de Yosef, algunas parcheyotas atrás, cometieron un error gravísimo. Vendieron a Yosef. Vendieron a Yosef. Y al vender a Yosef, cometieron un error espantoso. y tuvieron que pasar por toda una expiación que venía a continuación. Y de allí se desprende luego todo el resto del proceso que tendrá que vivir a Mishrael para convertirse en un pueblo, ya no en una familia apenas, y en un pueblo hábil para recibir la Torah. Pero luego, al terminar Bereshit, de alguna manera hemos expiado por ello. De alguna manera ya estamos todos en Mitzrayim. De alguna manera Yosef ha perdonado a sus hermanos. Sus hermanos han hecho chubá por lo que hicieron. ¿Qué viene a suceder ahora ya desde los primeros versos de Sefer Shemot? Y vamos a centrarnos en dos versos específicos, dos psukim específicos que tienen mucho para llevarnos a reflexionar. De acuerdo al estilo de nuestro estudio habitual, vamos a buscar qué es lo que tenemos para aprender de estos dos psukim acerca de nosotros mismos. Y de acuerdo a nuestro modo de estudio habitual, vamos a preguntarle a las matemáticas de la Torah ¿Qué indicios tienen para darnos, para guiar nuestra reflexión? Dice así, primero, Vayamote Yosef Beko Lejab Beko Lejador Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación. Ya ante este verso, ante este pasuk, varios de los exégetas de repente levantan la voz y dicen esto no queda claro. ¿Para qué tiene que venir la Torah a decirnos otra vez? Ya lo sabíamos al final de la parasha anterior que murió Yosef, que murieron todos, pasaron los años. ¿Qué cosa nueva viene a decirnos la Torah? Raji se inclina por decir que toda esa generación se refiere a la generación de los egipcios que tenían a Yosef por virrey, tenían a Yosef por superministro y al morir ellos de alguna manera murió también la memoria de Yosef. Pero no suena muy sensato. En general, cuando pasa una generación en la que hubo alguien tan destacado como fue Yosef en Mitzrayim, no es olvidado de inmediato si lo que consta en los libros de historia se convierte en un referente general, le ponen su nombre a calles, avenidas, plazas, etcétera. Se habla de él, se sigue hablando de él siempre, se lo toma como ejemplo que deben seguir los ministros que le siguen. Pero bueno, hasta ahí el Pshat de Rashi al respecto. El Ora Haim Akadosh se sorprende mucho más con la reiteración de que murió Yosef. Si Yosef ya murió en Parashat Vayehí, la Torá no abunda en palabras, la Torá no repite cosas sino es para decirnos algo nuevo en la repetición. Y es muy recomendable para todos el Zrat Hashem tomarse el trabajo de estudiar el Perush, la explicación, la exégesis que hacen tanto Rashi como el Ora Haim Akadosh y el Ramban y el Ibn Ezra acerca de este Pazuk. Shalom, Javrim. Más allá de las exégesis que hacen ellos, entonces vamos a intentar caminar nosotros despacito por un sistema de paradojas que nos va a traer aquí la Torá. Un sistema de paradojas y de disyuntivas, de encrucijadas ante las que nos vamos a encontrar con que elegimos nosotros el sentido de lo que dice la Torá. Col halom olejajar pitronó nos enseña a nuestros sabios en Lagmará, en Masejet Brajot. Todo sueño va, va quiere decir se manifiesta de acuerdo a la explicación, de acuerdo al exégesis que recibe. Encontramos en Lagmará algunos casos muy asombrosos al respecto. Dos personajes en Pérez Jarróvé de Masajjet Brajot, dos dejamín muy grandes que sueñan sueños idénticos, pero aquel que les interpreta los sueños, a uno se los interpreta para bien, al otro se los interpreta para mal, al que paga le interpreta para bien, al que no paga le interpreta para mal, y así como él interpreta así ocurren las cosas. Y son todos llamados de atención porque no solo de los sueños se trata. Todas las señales van detrás de qué hagamos con ellas. Y así dice también Masajjet Brajot mucho antes en el primer capítulo. El camino que en el camino que la persona elige para sí, en ese mismo camino recibe ayuda de lo alto para caminar. Sea que uno elige el mejor camino, sea que uno elige Hasbejalil el peor. Hacia donde yo elijo voy a recibir ayuda y fuerza de lo alto para caminar porque soy responsable de mis acciones y Akadosh Baruj Hu enseña la Hasidut. Siempre confía en nosotros, confía en el hombre, confía en que me va a dar fuerza y yo en algún punto voy a hacerte ayuda si he elegido mal y entonces voy a utilizar la fuerza para bien. Entonces vamos a encontrarnos en estos tzukim nuestra oportunidad para elegir. Si yo interpreto para mi propio mal voy a tener razón, va a ser para mi propio mal. Pero ay, 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 si yo interpreto para absolutamente mi bien solamente mi bien va a poder ser. Dice nuestro Pazuk primero entonces, ¿Quién murió? Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación murió. Yosef tiene valor numérico 525. Y hay varias cosas en la Torah que tiene valor numérico 525. Pero nos vamos a ocupar de dos especialmente para intentar entender de qué se trata. Y las dos se complementan precioso. Una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. Y para entrar en contexto para poder entenderlas vamos a intentar recordar que Yosef acaso cometió un pequeño error y no fue suficientemente explícito cuando recibió a su padre y cuando recibió a sus hermanos en Mitzrayim. ¿Acaso él no fue suficientemente explícito en el modo en que les ofreció la salvación que debía tocarles a todos ellos juntos? A ver un instante Un segundo que el FPS nos juega una mala pasada Muy bien aquí seguimos ¿Acaso Yosef erró al decirles a su padre primero y a sus hermanos que ellos debían asentarse en la tierra de Mitzrayim en la tierra de Goyen y que él y Yosef los iba a sostener económicamente? Es verdad primero en Parashat Baigash Yosef les aclara a sus hermanos de modo correcto Yosef les aclara a sus hermanos que no tienen que temer y que no tienen que sentirse culpables ya por lo que le hicieron a él porque es obvio que de Hashem salió todo y es obvio que Hashem lo envió a él a Yosef a Mitzrayim para que llegado el momento él los mantuviera y que por consiguiente todo eso viene de Akadosh Baruj Hu pero después olvida decirlo tan explícitamente y en reiteración dice ustedes permanezcan allí que yo los voy a mantener y parece que sus hermanos o al menos las familias de sus hermanos la descendencia de sus hermanos toman literalmente esas palabras parece que es Yosef no Akadosh Baruj Hu el encargado de sostenerlos y entonces de repente si así son las cosas va a suceder que al morir Yosef ¿quién los va a mantener ahora? y ahora ¿quién podrá ayudarnos? y la respuesta no puede ser el chapulín colorado ahora tiene que haber una respuesta y una respuesta de verdad y la respuesta de verdad tendría que ser que ahora yo sea capaz yo sea capaz de comprender de recordar que no se trataba de Yosef se trataba de Akadosh Baruj Hu Yosef era el canal pero que hayamos cambiado del canal que hayamos cambiado de canal no significa más que haber cambiado de canal pero la ayuda el sustento como siempre proviene exclusivamente de Akadosh Baruj Hu y de ninguna otra fuente y parece que lo olvidamos llegado el momento llegado el momento en que debíamos especialmente recordarlo entonces fijaos nosotros gritamos y ahora ¿quién nos ayudará? porque murió Yosef y al gritar ¿y ahora quién nos ayudará? muere Yosef y mueren todos sus hermanos y muere toda esa generación mueren porque no sabemos de verdad quién es el que tiene que venir a ayudarnos muere porque olvidamos que todo proviene de Akadosh Baruj Hu y entonces muere la conciencia aquella que teníamos y de la que no habíamos de dudar disculpen un instante porque aquí sucede algo que no me gusta en otro celular no aquel del que estamos transmitiendo me deja sin GPS a cada rato a ver muy bien esperemos que ahí sigue y yo manejando reanudar muy bien Entonces vamos a decir que Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación vale 525 en valor numérico en la suma de sus letras y eso es igual que el nombre sagrado Hashem Tzvaot Hashem Yudkei Vavkei y la palabra Tzvaot que significa ejércitos el Dios de los ejércitos entre comillas como se maltraduce en general porque traducir Hashem por Dios es un despropósito completo Hashem de los ejércitos Hashem Tzvaot es dentro de la lista de nombres sagrados que son nombres de manifestaciones del creador porque el creador en sí mismo no tiene nombre por el que lo podamos nombrar nosotros porque todo nombre es definición y nosotros no tenemos capacidad en tantos seres finitos de definir al creador que no lo es entonces así como tenemos el nombre de una manifestación que se corresponde a la sefirah de Juchma y el nombre de una manifestación que se corresponde a la sefirah de Keter y así en cada una de las diez sefirot tenemos el nombre Hashem Tzvaot Hashem de los ejércitos que se corresponde a la sefirah a la sefirot de Netzach y de Hod la sefirot que se ubican físicamente que se proyectan físicamente en las piernas del ser en los instrumentos de traslación y de acción en el mundo de la Asia en el mundo de la acción se proyecta ese nombre en la acción real en este mundo y eso es lo que de alguna manera muere en ese momento carecemos de la conciencia clara y activa luminosa carecemos de ese despertar que debería hacer que no se mueva en absoluto de nosotros la seguridad plena que teníamos mientras Yosef vivía no hay de qué temer Hashem es nuestro sustén Hashem es nuestro escudo Hashem es nuestra defensa Hashem es el que nos brinda todo aquello que necesitamos y todo aquello que nos corresponde y solo Hashem y en nuestro mundo en el mundo de la acción debemos recordar que se trataba de sustento propiamente dicho Yosef es en tanto superministro de Mitzrayim el que distribuye el dinero el que distribuye los alimentos el que distribuye todo lo que hay para distribuir y no hay no hay ninguna otra fuente a la vista solo que Yosef es solamente el canal de Akadosh Baruj Hu en el momento en que Vayamot y murió de la conciencia de todos murió Hashem Tzvaot nos olvidamos que Hashem Tzvaot es de verdad la fuente de todo es la injerencia y la supervisión y la proactividad directa de Akadosh Baruj Hu en nuestro mundo Hashem es el que firma los cheques y Hashem es el que pone el dinero en el banco en el momento en que lo olvidamos nos encontramos en un problema somos nosotros mismos los que al matar en nuestra conciencia a Hashem Tzvaot de pronto recordamos todavía a Akadosh Baruj Hu recordamos a Hashem hacemos Tfilah recordamos a Eloquim pero todo eso está en el universo mental en la dimensión mental incluso si queremos en la dimensión sentimental espiritual emocional solo a Hashem solo a Hashem y cantamos y cantamos Akadosh Baruj Hu y todo eso pero de verdad de verdad de verdad en el fondo de nuestros corazones tenemos miedo porque no tenemos del todo claro a cada instante en nuestra conciencia que todo proviene de Hashem y si así son las cosas estamos perdidos y murió Hashem Tzvaot en nuestras conciencias y entonces ¿qué es lo otro que murió? el otro 525 notable que apelamos a él en cada ocasión especialmente sagrada en cada inicio de mes y en cada festividad sagrada de Israel en medio de la Tefilah de Halel en que elevamos especiales alabanzas para atraer hacia nosotros la barajada de los cielos decimos Ana Adonai Hoshiana decimos por favor Hashem Sálvanos Redímenos Yana Hashem Hoshiana Ana Hashem por favor Hashem y Hashem es el nombre del lado del Jez de la piedad de Hashem Redímenos Sálvanos eso vale también 525 y eso es lo que muere en ese mismo momento también porque nuestra conciencia está oscura elevamos nuestro luto por Yosef porque en realidad tenemos mucho 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 miedo que si murió Yosef el mes que viene nadie nos deposita el sueldo en el banco y que será de nosotros y no se nos ocurre que en realidad murió no murió nada no murió nada así como dice Raji donde muere Jacob Raji dice Jacob no murió pero calamba como no murió lo embalsamaron incluso Jacob no murió como podemos pensar que el conducto que representa Yosef de lo alto hacia nosotros pueda morir cuando su vigencia depende únicamente de nosotros no hay modo de que pueda morir Jalila y sin embargo y sin embargo lo matamos nosotros vayamos lo matamos nosotros porque de pronto seguimos diciendo Ana pero no lo tenemos adentro del corazón seguimos peleando porque sean nuestras propias fuerzas las que de uno u otro modo nos salven entonces todo eso muere y miren que cosa impresionante lo que sucede tan claro es si el 525 este que representa a Yosef y todos sus hermanos y toda la generación le sumamos al verbo vayamos el verbo y murió y queremos ver qué significa todo eso junto y murió entonces Yosef y sus hermanos y todos sus hermanos y toda esa generación nos vamos a encontrar con dos cosas impresionantes en el valor 981 del verso completo vamos a encontrar que primero la primera equivalencia que tenemos el primer 981 notable en que nos encontramos es la expresión Geulat Israel la redención de Israel tenemos dos opciones o vayamos o se muere todo eso o se muere el conducto cerramos aniquilamos estrangulamos nosotros el conducto por el cual fluye hacia nosotros el sustento vivificante sagrado de lo alto cada día o esto viene a representar inmediatamente Geulat Israel o muere el pasado y se genera la redención completa ya ahora Geulat Israel o vayamos yosef me colejá me jol adorá pero mucho más representativo es que en ese valor 981 hay otro pasuk impresionante otro verso en la Torah que está en el libro de Edvarim de Euteronomio capítulo 4 verso 4 y dice algo grandioso y es la contracara de tanta mortandad dice y vosotros los apegados en Hashem vuestro Eloquim estáis vivos todos vosotros hoy no hay muerte es la primera opción que hacemos mueren todos o de verdad sucede que Yaacov no murió de verdad sucede que todos aquellos que están apegados a Hashem y no a Yosef todos aquellos que están apegados a la fuente de todo bien a Hashem vuestro Eloquim Hashem es el nombre del lado del jesed del lado de la piedad del lado de la voluntad de dar y Eloquim es el nombre del lado del din del lado del juicio del rigor del akvurá y cuando decimos Hashem vuestro Eloquim cuando decimos que Hashem el del lado del jesed de la manifestación del lado de la piedad él es también el que hace juicio que cuando yo creo que me está pasando algo malo en realidad es Hashem del lado del jesed que está haciendo juicio para mi bien para darme más aún entonces no hay más vayamos nada muere entonces hay ese Rashi que dice poco antes Yaacov no murió no hay hay esas palabras mágicas que dice Moshé cuando vamos a salir de Mitzrayim muy pronto en pocas parshiyot más vamos a salir de Mitzrayim y Moshé tiene que sacar como prometió el harón el ataúd en que se encuentran los restos de Yosef tal como Amisrael le juró a Yosef que iban a hacer cuando salieran y hay que averiguar donde se encuentra y hay que sacar hay que rescatar el harón el ataúd el cajón en que se encuentran los restos de Yosef y viene Seraj Bat Asher Seraj la hija de Asher hijo de Yaacov y le dice a Moshé donde se encuentran los restos de Yosef que están depositados guardados en el fondo del Nilo y se acerca Moshé y dice Alejor elévate toro elévate buey porque Yosef representa al buey y entonces se eleva sale como si fuera a la vida los restos de Yosef nuevamente a flor del río y son llevados junto con Amisrael al salir de Mitzray eso es lo que hay no hay muerte hay y vosotros los que estáis apegados a Allén vuestro Eloquim y es una promesa para todos los tiempos para la eternidad vivís todos vosotros otra vez vivís hoy y hoy es cada hoy entonces tenemos la oportunidad de elegir a quien estamos apegados al Yosef de turno o a Kadosh Baruj Hu y es una opción en cada quien y en cada generación no es el Parnas de turno no es aquel que hoy día te firma el cheque el que te está manteniendo no es aquel que hoy día te lleva aquí o te lleva allá o te responde las preguntas o te da Yurim o oficia para ti y te explica de qué modos vas a activar un milagro en tu vida no es él la salvación eres el conducto de este momento nada más pero la salvación el sustento la guía la luz la vida misma provienen únicamente de Yem y tú puedes apegarte mucho más arriba mucho más arriba que el jefe que tienes hoy día en el trabajo mucho más arriba que el Estado mucho más arriba que los médicos mucho más arriba que la seguridad social tú puedes apegarte de modo directo a Yem Tuelo Kim y entonces vas a estar con vida Jaim Kuljem Hayom todos vosotros con vida plena hoy mismo entonces aquí tenemos la primera elección pero ya sabemos lo que ocurrió lo que ocurrió es que Bayamot Yosef Beko Lejá Beko Lejá Dor Haú murieron de nosotros murieron de entre nosotros esas conciencias prodigiosas que sabían todo lo que teníamos que saber en ese momento y que parece que no lograron legárnoslo en ese mismo momento en nuestras conciencias de modo suficientemente poderoso y entonces teníamos que pasar por todo un nuevo periplo de sufrimiento de descenso para ser capaces de subir otra vez para acordarnos que sólo de Hashem proviene aquello por lo que clamamos y de sólo de Hashem provendrá la redención y entonces dice el Pazuk siguiente algo que va a completar va a completar de modo bastante terrible el panorama de lo que sucede aquí vertiginosamente en Shemot tengan presente hace apenas seis, siete, ocho Pzukim todavía estábamos en Parashat Vallejí éramos una familia llena de fe llena de apego a Kadosh Barujú éramos los conductos del nuevo monoteísmo sobre la faz de la tierra llevábamos luz con nosotros doquiera que estuviéramos éramos inmensamente poderosos apenas en la Parashat anterior en Vaigash éramos una pequeña familia pero una familia tan poderosa que Yehudá se atreve a amenazar al virrey de Egipto que él no reconoce todavía que es su propio hermano Yosef y a decirle yo voy a devastar todo Mitzrayim y a ti y a Paró mismo y a todos los que haga falta si tú no me devuelves a Biniamín y se bastaban los doce hermanos para hacer todo eso los once hermanos para hacer todo eso sin problemas y ahora de repente nos convertimos en pobrecitos ahora de repente carecemos de fuerza para hacer nada de lo que debíamos hacer de verdad poco antes y entonces viene el siguiente Pazuk y nos dice así nos dice así y se levantó se erigió un nuevo rey sobre Mitzrayim que no conocía a Yosef ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que el nuevo rey que se levanta sobre Mitzrayim después de que fuera derrocado o que muriera el rey anterior caramba hace 15 minutos Yosef era todavía acá el super ministro el vice rey él es quien reorganizó toda la economía de Mitzrayim ahora vamos a parar unos minutos y luego vamos a seguir el vice rey él es quien reorganizó toda la economía de Mitzrayim ¿cómo podría ser que el nuevo rey que recién llega no conozca a Yosef? Vaya com melech hadash al Mitzrayim a shaloy hada et Yosef dice el Zohar a Kadosh allí algo que lo vamos a traer entre paréntesis pero que es muy importante Mitzrayim se convirtió entonces en el país más poderoso del mundo en honor del pueblo de Israel el pueblo de Israel debía pasar su galut su exilio allí para hacer el ticún de sí mismo para rectificarse para enmendarse para ser capaz de recibir la Torah y esto va a ocurrir por vía de que estén en el exilio en Mitzrayim y para que Mitzrayim sea digno de recibir dentro de sí al pueblo de Israel tiene que ocurrir que Mitzrayim sea grandioso y eso mismo va a ocurrir luego con los griegos cuando los griegos con los babilonios que se convierten cada uno de ellos y los romanos que se convierten cada uno de ellos en la tierra en la nación más poderosa del mundo para ser dignos de ser los que gobiernan sobre el pueblo de Israel los que oprimen al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel por su propio ticún en honor de su propia enmienda le corresponde ser oprimido y del mismo modo va a ocurrir que así como a Hashverosh el rey de Babel el rey de Shushan el rey de Megidat Ester así como a Hashverosh llegó a ser rey por la misma vía dice Vayakon por la misma vía a Hashverosh era un servidor de las caballerizas de palacio pero era fuerte y era un gran estratega y no era de sangre real no pertenía a la realeza en modo alguno pero se hizo del gobierno hizo una revolución y derrocó a su predecesor y se hizo del gobierno y allí comenzaron los males de verdad para el pueblo de Israel pero allí comenzó el camino hacia la redención también del mismo modo dice el Zor que este rey que este rey nuevo que se erigió sobre Mitzrayim tampoco pertenecía a la familia de la realeza también llegó por vía de hacer una revolución y derrocar al rey previo y por consiguiente no se sintió obligado a reconocer a nadie ninguno de los pactos que había fueron válidos para él y decidió que podía profanar absolutamente todo Bayakom Melech Hadash al Mitzrayim fijaos que cosa impresionante Melech Hadash al Mitzrayim que es lo que se dirigió Melech Hadash al Mitzrayim un rey nuevo sobre Mitzrayim un rey nuevo sobre Mitzrayim tiene valor numérico 882 y de vuelta tenemos que elegir nosotros fijaos que señal impresionante en el pasuca anterior resulta que lo que se murió es nuestra conciencia de que solo Allem es el que nos da vida solo Allem es el que nos da sustento y acá entonces Bayakom se erigió se levantó Melech Hadash al Mitzrayim tiene valor numérico 882 igual que Koach la Sot Hail como le va a decir Moshe al pueblo de Israel cuando le va a decir tienes que recordar que no eres tú no es el vigor de tu brazo el que te redimió sino Allem el que te da Koach la Sot Hail el que te da fuerza para luchar tus batallas para hacer tu guerra ese es Akadosh Baruj Hu no eres tú Koach la Sot Hail fuerza para librar tu batalla fuerza para construirte para edificarte eso es Melech Hadash al Mitzrayim yo puedo elegir Bayakom y se erigió un rey nuevo un rey nuevo sobre Mitzrayim que no sabía de Yosef o se erigió una vez que murió Yosef Koach la Sot Hail la fuerza para hacer Hail que viene de Akadosh Baruj Hu que no sabía de Yosef porque Yosef murió pero no precisamos a Yosef para que Hashem nos dé Koach la Sot Hail precisamos a Akadosh Baruj Hu y él es quien elige el conducto nosotros debemos elegir cuál de las dos es verdad y acá todavía estamos estamos sumergidos en nuestro exilio y parece que el exilio al que caímos es el exilio ese de la palabra Mitzrayim Mitzrayim es la misma palabra opresiones y las opresiones empiezan en lo espiritual y continúan en lo físico en lo material así como todas las enfermedades que conocemos en lo físico tienen origen en lo espiritual del mismo modo las opresiones también y entonces va a ocurrir que Hashem es el que da Koach la Sot Hail y yo tengo que elegir si lo que se erige ahora que murió Yosef es el Koach la Sot Hail que viene de Hashem renovado por el conducto que Hashem elija o es Melech Hadash al Mitzrayim Asherloy yadaet Yosef un rey nuevo sobre Mitzrayim que no sabía de Yosef y más claro todavía si no quisiera Melech Hadash al Mitzrayim un rey nuevo sobre Mitzrayim frente a él tenemos otro 882 que es un pasuc un verso precioso de Tehillim que también aparece en el Halel un verso de Tehillim en el capítulo de los Salmos en el capítulo 24 en el verso 8 que dice Mitzemelech acabod Adonai a Yisuz ve Gibor Adonai Gibor milhamá quien es el rey de todo honor Hashem a Yisuz ve Gibor Hashem el poderoso y el lleno de vigor Hashem Gibor milhamá el guerrero fuerte el guerrero fuerte entonces otra vez que es lo que se levantó que es lo que se dirigió murió Yosef estamos de acuerdo murió el conducto que se levantó Melech Hadash al Mitzrayim un nuevo rey sobre Mitzrayim el hijo yo si en ese mismo momento me acuerdo y me represento ante mí y me acuerdo que tengo que tener el nombre de Hashem siempre ante mí entonces murió Yosef pero que más da Yosef era un hombre debía morir como todos los hombres morimos pero Mitzemelech acabod Hashem a Yisuz ve Gibor Hashem Gibor milhamá no hace falta que Hashem sepa a Yosef ahora que Yosef murió Yosef sigue su tránsito sigue su camino Yosef es un gran tzadik pero aún era un hombre y Akadosh Bolhu no es un hombre no tengo nada que temer Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim se levantó entonces ese rey nuevo sobre Mitzrayim Asherloyadáet Yosef que no sabía acerca de Yosef del mismo modo que este mismo rey un poco más adelante sobre el final de Parashat Shmot aún en nuestra misma Parashat Shmot le va a decir a Moshe Rabbeinu ¿Quién es Hashem? para que yo escuche su voz ¿Qué me importa lo que dice Hashem? Et Hashem loyadati va a decir yo no sé de Hashem yo no conozco a Hashem y por consiguiente no voy a soltar al pueblo de Israel si no conoce a Yosef no conoce a Hashem porque Hashem es quien está detrás de Yosef y entonces vamos a encontrarnos con que la cualidad de este rey nuevo Hashem loyadáet Yosef que no sabía a Yosef se refleja en el valor numérico 1173 de Hashem loyadáet Yosef que equivale a ese verso precioso de Shira Shirim del Cantar de los Cantares en el capítulo 6 verso 3 que dice yo soy de mi amado y mi amado es de mí y él pastorea él colecta entre las rosas entre los Shoshanim entre las rosas y las rosas sabemos que es la Sefirah de Malhut que es donde estamos nosotros que es nuestro trabajo la rosa yo soy de mi amado y mi amado es para mí y mi amado está ocupado en criar a las rosas y las rosas soy yo las rosas es todo es todo mi mundo las rosas es donde yo crío donde yo creo donde yo crezco entonces otra vez si Melech Hadash al Mitzrayim si el Rey Nuevo sobre Mitzrayim es Koach le'asot ha'il es la fuerza para hacer para librar las batallas de este mundo si Melech Hadash al Mitzrayim si el Rey Nuevo sobre Mitzrayim es Mize Melech Akavod Hashem Yizuz ve'gibor Hashem gibor quien es el gran Rey de verdad Melech decimos quien es el verdadero Rey que de él es todo el honor Hashem Yizuz ve'gibor Hashem el lleno de poder y lleno de fuerza Hashem gibor milham Hashem el que tiene todo el poder para hacer la guerra para librar la batalla que haga falta si eso es así entonces no hay Melech Hadash al Mitzrayim hay Hashem solo Hashem la fuente de todo bien y de toda fuerza entonces no hay a Yerlo y a Daet Yosef tampoco ya no nos importa que no conoce a Yosef lo que hay es y entonces acabo de mudar todo el contexto y ya tengo Geulá completa y todo depende de mi conciencia todo depende de mi interpretación de lo que sucede todo depende de qué es lo que yo quiera ver en esa realidad espantosa en apariencia esa realidad espantosa puede ser una realidad puramente gloriosa puede ser una realidad de redención completa e inmediata solo depende de qué sea lo que yo quiera ver en ella y esto se va a reforzar apenas más con el pasuca entero que dice en su valor numérico 2211 vale igual que ese paso que ese verso en el libro de Shmuel Aleph de Samuel 1 capítulo 26 verso 18 en que David a Melech que de verdad ya ha sido coronado rey pero eso no lo sabe prácticamente nadie aún y por supuesto que no lo sabe Shaul el rey Shaul que todavía ejerce como rey y persigue a David porque se ha apoderado de él el mal instinto y persigue a David para matarlo y no va a poder matarlo se está al perseguir a David para matarlo está condenando él a sí mismo está produciendo su propia muerte y David en preparación para ser rey lleno de misericordia también porque actúa verdaderamente ya como rey quiere salvar también a Shaul quiere lograr que Shaul vuelva al raciocinio que vuelva a la misericordia que vuelva a la verdad que vuelva a una coexistencia posible y le dice David le pregunta a Shaul y dijo ¿por qué? ¿por qué mi señor me persigue? ¿por qué mi señor persigue a su siervo? ¿qué hice? ¿y qué mal hay en mis manos? y lo mismo si yo sé clamar ante a Kadosh Baruj Hu clamar ante a Kadosh Baruj Hu y decirle no, no pero yo quiero ser bueno pero yo no he hecho nada malo pero yo no me aíslo de ti y tú me prometiste en el pasuca anterior y todos quienes se apeguen a Kadosh Baruj Hu tienen vida tienen vida de verdad entonces ¿por qué me vas a condenar al mal? yo me apego a ti hago chubá siempre están abiertas las puertas de la chubá siempre puedo dirigirme al rey si me acuerdo que hay un rey de verdad si no quedo encerrado si no quedo atrapado en este rey de mentira en este rey de mentira de todo punto de vista incluso para Mitzrayim en realidad es un rey de mentira porque es Stamm es meramente otro esclavo que hizo una revolución y se apoderó del trono pero no tiene derecho de realeza alguno y ni hablar que para nosotros es un rey de mentira y es un rey dañino ¿cómo va a ser un rey que desconoce la historia reciente de su propio país? ¿de qué estamos hablando? de ese rey solo puedo esperar crueldad pero yo tengo la oportunidad como dije antes de cambiar todos vosotros que estáis apegados a Allem vuestro Eloquim y al estar apegados a Allem vuestro Eloquim Eloquim el que hace juicio quiere decir que lo que me parece malo lo acepto con amor también y lo acepto para expiar todo aquello que yo pueda haber hecho mal y al expiar todo lo que yo pueda haber hecho mal entonces merezco el bien merezco cambiar el sentido cambiar la interpretación del pasuk siguiente también y entonces no hay más no hay más rey nuevo sobre Mitzraim sino fuerza para librar todas mis batallas eso es lo que hay hay lo de verdad y no hay más hay una unión perfecta entre Kadosh Baruj Hu y yo yo soy para mi amado Bedodili y mi amado es para mí Arroeba Shushanim Jaberín queridos también hoy cuando vivimos en general y en particular situaciones de exilio espantosas sufrimientos horribles a veces una oscuridad tremenda que se cierne sobre nosotros a veces esa sensación de congoja de no sé a quién acudir no sé qué hacer no sé a quién preguntar siquiera debemos acordarnos que yo puedo cambiar esa muerte de Yosef y de sus hermanos y de todos los que sabían a Hashem puedo cambiar esa muerte por el apego a Hashem y puedo cambiar las consecuencias de esa muerte por las consecuencias maravillosas del apego a Hashem y apegarme a Hashem implica apegarme a todos los niveles implica apegarme en mi mente racional implica apegarme en mi espíritu implica apegarme en mi acción como decimos en Shema Yisrael decimos que amamos a Hashem con todo tu corazón con todo tu alma pero también con todo tu sistema motriz todo tu cuerpo que literalmente es todo tu muy todo lo que es muy en ti todo lo que es destacado en ti todo lo que es superlativo en tu conciencia o en tus aptitudes o en tu vocación o en los recursos con que cuentas de todo aquello que tengo debo usar para servir a Hashem para consagrar a Hashem si yo hago eso entonces me está prometido que a partir de esta parasha de Shemot nos toca un camino vertiginoso que va a durar todo Shemot vaikra vamidbar idbarim cuatro libros enteros de la Torah que son nuestro camino desde la situación de Mitzrayim a la situación Eretz Israel de la situación de oscuridad a la situación de luz y vamos a tener que caminar por ese camino que en la versión de la historia en el Pshat toma 40 años pero es nuestro camino de vida es nuestra biografía propia vamos a tener que caminar ese camino enmendando a cada paso lo que nos toca siempre empezando de nuestra conciencia y de nuestra acción a la vez para cada día ser mejores Javrim queridos tengo la esperanza de que este es nuestro año de Geula Tengo la esperanza juntos y debemos comprometernos juntos al máximo debemos comprometernos siendo buenos con nuestras familias debemos comprometernos participando económicamente de la comunidad de Torah de la comunidad que nos agrupa a todos para que no ocurran más estos blancos que a veces nos pasan en los que flaqueamos en la comunicación flaqueamos en el estudio compartido Baruj Hashem ahora somos unos cuantos más los que trabajamos para compartir Torah y contamos con el enorme privilegio de los Shiorim de mi queridísimo yerno Rav Ariel Birx que hace un esfuerzo enorme subiendo Shiorim casi a diario y de Rav Gabriel Giver que también se esfuerza en horas completamente inverosímiles después de horas y horas y horas de trabajo para el sustento de su familia y de Rav Ariel Don que también aparte de todos sus otros trabajos se esfuerza en que no falten sus comentarios de Parshat Shavua y de Rav Moshes Troy que nos brinda cada vez que tiene oportunidad también enseñanzas de Torah y así así seguimos ampliando pero necesitamos el apoyo de ustedes pero no es el apoyo de ustedes para nosotros es el apoyo solidario de todos juntos y ahora necesitamos también ser solidarios con aquellos que necesitan de modo crítico con nuestro Jaber Daniel Benihilel que como escribimos ayer en el grupo Comunidad de Torah de quien sino de sus Jaberim en la comunidad va a esperar una mano en este momento en que flaquea para lo que flaquea flaquea nada menos y nada más que para la acción de amor que hace cumpliendo con su deber de buen hijo atendiendo a su padre enfermo que de un día para el otro Hashem dictaminó que necesite tratamiento mucho más intenso que cuesta un montón enorme de dinero y puso en manos de Daniel la obligación de alguna manera porque no hay nadie más que lo pueda hacer de pagar el primer mes de ese tratamiento cuando de Zrat Hashem del segundo mes en adelante se ocupará la seguridad social ¿qué sucede? ¿no somos capaces de ayudarle? ¿no somos capaces de demostrarle que somos Hasidim verdaderos? y también lo que estamos difundiendo con la fundación Yad Esrabe Shulamit ¿sabéis qué es lo que sucede con esta familia barmuja acerca de la que hemos escrito ya un par de veces una familia una familia maravillosa un rab enorme que dedicaba su vida a enseñar Torah y a difundir y su esposa y 11 hijos el menor de los cuales tiene 3 o 4 años apenas y fatalmente viven en la ciudad de Jeifá fatalmente el papá murió hace cerca de 2 años la maramá murió hace casi 2 meses y quedaron los 11 huérfanos pequeños desamparados y la organización de Jeze Yad Esrabe Shulamit que es una organización enorme que maneja cantidades enormes de donaciones todo el tiempo y las vehiculiza hacia hacer Jeze con todos aquellos que necesitan de verdad en la tierra sagrada de Israel y paga 2.500 canastas de alimentos familiares cada semana y tanto más tomó sobre sí el proyecto de adoptar como organización estos 11 huérfanos hasta que sean todos mayores de edad y ayudarlos a llevarlos hasta la jupada hasta casarlos ¿qué sucede? ¿no somos capaces de ayudar haciendo una suscripción mensual de 7 dólares de 10 dólares y donar y ser parte de la crianza de esos niños? yo estoy seguro de que sí Jadrín y yo personalmente desde una situación económica extremadamente difícil soy capaz de aportar mi granito de arena para ello Baruch Hashem y supongo que todos vosotros también debemos aprender que lo que Hashem pone en nuestras manos es para que nosotros esparzamos en jeces de alrededor y todo lo que damos en realidad es aquello con lo que contamos es la moneda que nos llevamos con nosotros a lo alto después de los 120 años no lo que guardamos sino lo que damos Jadrín queridos a seguir estudiando juntos ahora en pleno Zafr Shmot en pleno vértigo de Geulá y quiera Hashem poner en nuestras manos la conciencia clara y la voluntad férrea de ser nuestro ticún de ser cada día mejores creciendo en Torah y atrayendo hacia nosotros la realidad del Mesías revelado Bim Herá muy pronto ve yamein en nuestros días afilo hoy incluso hoy mismo que así se haga la luz para todos y que así seamos parte de ella Javrim Mibraja para todos Shalom Uleitra